¿Qué te parece si haces conmigo el ejercicio de solo por un día dejar de juzgar? Ya sea por lo que ves, por lo que has escuchado, créeme que podríamos llevarnos una gran sorpresa. Hola, hola, yo soy Mika, te doy la bienvenida a Micaromas en este nuevo video, espero te encuentres muy muy bien. Y bueno, hoy traigo cinco fragancias de celebridades, las cuales, bueno, las juzgamos porque no nos gusta el artista o nos cae mal, porque creemos que porque es económico, pues, no sé, a lo mejor es malo, o porque, bueno, vamos a oler como huele todo el mundo. Pues yo qué sé, la verdad es que tenemos diferentes puntos de vista y todos son muy muy respetables, pero creo que siempre hay que dar una oportunidad y, bueno, es lo que hice yo en su momento. Yo tengo, pues, algunas fragancias de celebridad que me gustan mucho. Sí podría decir que son esas fragancias que tienen el objetivo de llegar a muchísima gente y que sea accesible, pues, en cuestión monetaria, ¿no? Ese es el objetivo de estas fragancias y muchas veces lo que pasa es que tenemos como este artista que representa lo que es el aroma, pero atrás de este aroma, bueno, muchas veces hay narices internacionales que luego no tenemos ni idea que es así porque, pues, no vamos a ver al artista haciendo el perfume. Y, bueno, en este caso traigo cinco fragancias y sí, sí tienen un orden como las voy a ir presentando porque, bueno, es de la que, digamos, que menos uso a la que más uso y podría comprar una y otra y otra vez. La característica de estas fragancias principalmente es que son florales, frutales, como les digo, son versátiles y, bueno, en duración hay unas que duran un poquito más y un poquito menos, pero, bueno, fuera de lo que ahorita les voy a presentar, créanme que he encontrado unas fragancias de celebridad elegantes, que duran más de seis horas y económicas, o sea, no se dejen llevar por el nombre, por el artista o por tal cual el precio de la fragancia. Entonces, bueno, como primera fragancia, la de Britney Spears Fantasy, de la línea Fantasy, creo que muchos ya lo ubican porque el original, que es Fantasy, bueno, es un aroma que tiene años y años en el mercado que creo que nunca va a pasar de moda. Es uno de los primeros perfumes que tienen notas gourmand, a lo que voy de que son estas notas comestibles como pastelitos, este chocolate. Y, bueno, en este caso, esta fragancia es Midnight de Britney Spears de Fantasy, de la línea Fantasy. Este es de 100 mililitros. Este es del 2006, imagínense, bueno, ya tiene muchísimo tiempo. Es su tapa plástica, es de vidrio la botella. Y, bueno, entre sus notas vamos a encontrar la siluela, la cereza ácida, almizcle, vainilla, frambuesa, al menos son las notas que percibo un poquito más. Este aroma para mí definitivamente es como un dulce americano acidulado. Tiene un toque limpio, pero sí huele a dulce, definitivamente huele a dulce. Es un aroma que se me hace como estas gomitas que son como aciditas, así. Y tiene un toque limpio que me lleva muchísimo a lo que son los shampoos para niños de mora azul. No sé, a eso me lleva. La verdad es que tiene un toque dulce bastante suavecito, muy, muy suavecito. Podría decir que hasta cierto punto es nocturno. Creo que es muy, muy aniñado, pero también tiene un toque que creo que podría gustarles a personas más grandes. Bueno, yo lo uso, pero tal cual creo que una niña de 10 años puede usar esta fragancia. Y bueno, esta a mí me puede durar de 4 a 5 horas. Creo que de las que tengo ahorita, esta es la que dura un poquito más y más en ropa. Pero sí, o sea, es bastante rica. Creo que es una fragancia que sí se me tiene que antojar mucho ponérmela, pero la uso y ya tengo un ratito con ella. Y bueno, como segunda fragancia, tenemos a una fragancia de Enrique Iglesias. Deep Lay Yours. Profundamente tuyo. Esta es la versión de mujer, porque bueno, sí hay otra versión masculina. Esta es de 40 mililitros. Si se fijan, bueno, es una botella bastante pequeña. Tiene esta abrazadera como metálica, pero en realidad es como el vidrio pintado tal cual. Recuerden que el presupuesto de estas fragancias, bueno, no es el más alto. Tiene una tapa metálica, dice Enrique Iglesias. Tiene su atomizador color meloncito. Y el líquido tal cual es como un color meloncito. Y bueno, esta fragancia es del 2015. Y bueno, me costó mucho, mucho trabajo encontrarla. La verdad es que no me fue nada sencillo. Pero bueno, la conseguí, me gustó mucho. Entre sus notas, tiene durazno. Tiene manzana verde. Tiene toronja. Tiene mandarina. Almizcle. Tiene sándalo. Es una fragancia que la relacionan mucho con Viva la Juicy de Juicy Couture. Que dicen que es, bueno, prácticamente igual. La salida es cítrica. Definitivamente la salida para mí sí tiene como un toque cítrico. Huele a durazno de principio a fin, a mi parecer. Y ya cuando se seca esta fragancia, tiene un toquecito de sándalo. Sí. Pero es como limpiecita. Es femenina. Es creo que del gusto de muchas, muchas personas. Juicy. Viva la Juicy es una fragancia que no tiene mucha, mucha duración. Pero bueno, esta creo que dura menos que esa. Por eso creo que el formato es perfecto para llevarlo en la bolsa. De hecho, esta está bien maltratada porque la cargaba para todos lados. Y mucho tiempo se quedó en la oficina como de esas veces que es de, esta me salva. La primera y esta creo que para mí son las más sintéticas. No crean que es un durazno natural o unas ciruelas naturales. Sí son muy sintéticas. Esa es la verdad. Entonces, no por eso estoy diciendo que sea malo. Un aroma muy agradable y muy halagado por chicos. No sé. Les atrae mucho este aroma a los hombres. ¿Y qué les cuento? Les traigo a Katy Perry. Es una fragancia muy, muy conocida. Es los gatitos. Es un par de gatitos que en este caso es Pure. Que bueno, viene el nombre en lo que es el corazoncito del gatito. Y hay otra que se llama Meow. Esa no la tengo. Solamente la tengo en equivalencia a Freyche. Pero bueno, es un gatito de 100 mililitros. Es una botella pues tal cual de vidrio. La cabeza es plástica. Se quita esta parte de lo que es el anillito. Como el collarcito del gatito. Tiene esta parte plástica igual. Solamente está pintada igual de plateado. Dice Katy Perry. Tiene como su colita. Y bueno, si se fijan, este ya lo uso más. Esta fragancia ya la llevo casi a la mitad. Es súper versátil. Y bueno, esta fragancia es del 2010. Que bueno, ya también ya tiene su tiempo. Muchos dicen que es muy, muy dulce. Pero la verdad es que no sé si a lo mejor ya mi olfato ha percibido otro tipo de aromas como más, más dulces. Pero a mí se me hace bastante limpia, fresca. Es un aroma bastante, bastante agradable. Y bueno, entre sus notas vamos a encontrar la orquídea. Tiene jazmín. Tiene gardenia. Tiene coco, vainilla, manzana roja. La verdad es que lo que yo le percibo a esta fragancia en especial. Pues es como que es muy limpia y huele a coco. No sé. O sea, creo que la nota de coco está muy presente. Igual tiene como una salidita al principio como alcolocita, pero desaparece rápidamente. Pero sí, huele como si fuera un coco con flores. Bastante limpia, fresquecita. Esta sí se me antoja utilizarla para el diario, 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 diario. Siempre es muy halagada esta fragancia. Les gusta muchísimo a las personas. Como que siempre es de, ¡ay, qué rico huele! ¿Qué aroma traes? Y bueno, les traigo Ariana Grande. Este es un aroma delicioso. Uno de mis favoritos. Este es del 2017. Es una variación igual de... Hay una original que se llama Ari de Ariana Grande. Y este se llama Moonlight de Ariana Grande. Es como su canción. Y bueno, vean el frasco. Es geométrico irregular, tornasolado. Tiene su tapa, pues, lila, metálica, con su pomponcito igual lila o color lavanda. Tiene, pues aquí dice Ariana Grande. Y bueno, entre sus notas de este perfume vamos a encontrar las grosellas negras, ciruela, tiene vainilla, tiene ámbar. Y para mí la nota estrella es el malvavisco. Huele definitivamente a malvavisco. Es un aroma para mí que tiene un toque atalcado. Es dulce, suave, es tierno el aroma. Es un aroma que para mí huele como a jaboncito rico. Es un... Ay, es deliciosa. Tiene un aroma tan suavecito, atalcadito. No es sumamente dulce. Creo que, bueno, si no estás acostumbrado definitivamente sí lo vas a encontrar muy dulce. Pero lo que tiene de característica esta fragancia es que sus grosellas negras son bastante dulcecitas. Siempre van acompañado como si estuviera el malvavisco con su... Con el polvito que trae, creo que es como azúcar glas, no lo sé. Pero es tan deliciosa, se los juro que es una de mis preferidas. De verdad, dénse la oportunidad de oler esta fragancia, es deliciosa. Bueno, yo cada vez que la tengo es de esos aromas que estoy oliendo todo el tiempo en mi brazo. Creo, a mi parecer, que puede ser el perfume firma de alguna persona. Definitivamente es un bonito regalo para desde a un adolescente hasta la edad que quieran. Ay, es riquísima. Si se fijan, igual ya tengo casi la mitad. Y seguramente cuando me lo termine volveré a comprarlo porque es delicioso, delicioso el aroma. De verdad, para mí es adictivo el olor a malvavisco. Bueno, no tienen una idea, me como este perfume o me como a quien se ponga este perfume. Me gusta muchísimo, muchísimo. Y bueno, por último les traigo la fragancia de Justin Bieber. Desde que vi la botella me gustó y dije, ok, la quiero. El color blanco es mi color favorito. Este es de Justin Bieber, Decay. Y bueno, si se fijan es totalmente blanca, con la plaquita dorada. Tiene su llavecita colgando, la cual se quita. No sé cuál es el motivo de que se quite. Pero bueno, tiene tal cual su tapa plástica, su atomizador dorado. Este es de 100 mililitros. Es del 2013. Y bueno, hace igual un floral frutal. Y bueno, esta fragancia me sorprendió muchísimo. Es una fragancia que no es tan aniñada. Es una fragancia que tiene notas amaderadas. Entre las que más destacan para mí es la pera. Tiene una pera bastante visible desde su salida. Tiene olivo oloroso, tiene vainilla, lirio de agua, tiene jazmín. Tiene mandarina, tiene vainilla, almizcle, tiene frambuesa, tiene bayas. Es tan rica. Creo que tiene el dulzor perfecto, el frescor perfecto. Tiene un toque atalcado. Se me hace como una cremita rica. No sé, pero estas notas amaderadas para mí le dan cierta sensualidad a lo que es la fragancia. El lirio de agua es una flor que muchas veces lo que tiene como efecto es como tranquilidad y bienestar. No sé, es como un narcótico este tipo de florecita. Y no sé si eso es lo que proyecta esta fragancia. Ay, pero es deliciosa. Definitivamente para mí es narcótica y adictiva. Puedo estarla oliendo todo el tiempo. Y bueno, estas son las cinco fragancias que se dejaron ver el día de hoy. Espero te haya gustado el video. Recuerda que si un aroma tiene el poder y la magia de traer recuerdos, es que siempre, siempre sean los mejores. Yo soy Mika y nos encontraremos en el siguiente aroma. Bye, bye. Mika y nos vemos en el próximo video.